¿Qué tal gente? Muy buenas tardes, bienvenidos a este 2023 aquí en Polcas Palabras. Nos ausentamos un poco, pero volvemos por la puerta grande porque tenemos el gusto de conversar una vez más, ya con amigos de la casa. Está con nosotros Rafael, Capi y Hugo Cuchillazo 2023. ¿Cómo están chicos? Gracias Hernán, muy feliz de estar acá. Hay todo un revuelo por la vuelta, se viene un concierto para celebrar este regreso. ¿Cómo se gestó todo esto? ¿Qué fue? Porque ustedes nos sorprendieron con la disolución cuando pensábamos que todo volvía con fuerza. Déjame resumir el tema. O sea, básicamente con la pandemia muchas cosas se disolvieron y pararon. Pero hubo un momento en que lo llamo a Capi, le digo a Capi, pero vamos a seguir tocando. O sea, ya la otra, Nicolás ya no quería tocar. O sea, yo también tampoco quería tocar. Él tampoco, nadie quería tocar. Pero después de un tiempo de... ¿No? Se extrañaron. Y nos hemos extrañado, nos hemos buscado, hemos querido recuperar todo ese trabajo de tantos años. Y lo hemos hecho. Lo hemos hecho y no importa en realidad los detalles. ¿No? O sea, ahora sí, de hecho en una entrevista seguramente me vas a querer preguntar todo, pero... ¿Qué pasa? De verdad que ha sido bien visceral que yo lo busque a Capi y para decir, oye, estas canciones de Cuchillazo se tienen que tocar en vivo, se tienen que performar. No se pueden sepultar, no se pueden cancelar. Hay que seguir, como sea, con cualquier nombre, lo que sea, y Cuchillazo. Claro. Cuchillazo tres puto cero. ¿Tuvo algo que ver en su decisión todo lo que está pasando en el país que ya viene pasando por un par de años? Esas ganas de... Porque estas canciones tienen mucho de eso, ¿no? Mucho contenido social. De hecho que la vigencia y la identidad de la gente que nos reclama es lo que más nos guiamos. O sea, a nadie le provoca tocar si es que nadie te... Tampoco te... Oye, ¿cuándo tocan? O sea, yo tengo un vecino que siempre me preguntan, oye, ¿cuándo tocan? Todos los días. ¿Cuándo tocan? ¿Cuándo tocan? Y yo ya un poco que no me lo quiero encontrar. Porque, claro. ¿Cuándo tocan? ¿Cuándo tocan? Y ahora cada vez que me dice, ¿cuándo tocan? El 3 de junio. ¿Cómo llegas a la banda, Hugo? A ver, este... Yo los conozco de hace años, ¿no? O sea, los conocimos... Hay una historia bien simpática, ¿no? En los años 90, puntualmente en el año 95, había un concurso de rock en la Michoalá, en Miraflores. Era un sevillero de bandas, no es broma. O sea, varias bandas pasaron por ahí. Amén. Bueno. En esa época yo tocaba en una banda que se llamaba Huelga al Hambre, ¿no? Que ahora es Zen, ¿no? Este... Mi amigo yo, algo así, he sido un poco con esa línea. Y en ese concurso, nosotros estábamos tocando y avanzando en el concurso. Llegamos a la final. Después de los años, cuando yo seguí tocando, he tenido varios proyectos, ¿no? Este... Siempre los seguía, nos seguíamos acá, y me los reencuentro después de unos años. Y una vez una amistad. Y un día, estábamos viendo un partido del mundial en casa. Y conversando de cosas musicales acá. Y me dice, oye, sí, que me voy a conectar muy alegre. Estoy buscando guitarrista. Yo le digo, ¿qué, oye? Es que me está mandando un directo en directo. Le digo, no, bien directo, te lo digo. Le digo, ya, che, probemos, ¿no? Pues probamos y ya nunca más nos separamos. Fue amor a primera vista. Hay una conexión que pocas veces no se siente musicalmente. O sea, yo creo que lo más bacán de la banda en ese momento, aparte que... O sea, yo había escuchado Cuchillazo, pero... Ahí nomás, no a fondo. Cuando me dicen para tocar, me puse, me puse, me puse, me encantó. Mira, lo que pasa es que así como yo terminé tocando con Capi cuando teníamos 18 años, a los casi 50, he terminado tocando con Hugo y no sé cómo. O sea, por el azar, yo terminé tocando con Capi cuando teníamos 18, 19. Y ahora con Hugo a los 50 y nunca te preguntes mucho por qué pasó esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí o no. Sí. O sea, obviamente hubo todo un tema de... Al comienzo, ¿no? De... Que es difícil, es difícil tocar el Cuchillazo para una persona que está fuera. Es una banda que tenía 20 años tocando. Es un trío. Pues musicalmente un trío es complicado porque cada instrumento está súper, súper al frente, ¿no? O sea, bien expuesto. O sea, si te equivocas, todo el mundo se da cuenta. Y aparte tenían un hondazo, tenían un groove y una conexión entre ellos. Entonces, eso ha sido lo más difícil de conseguir y lo hemos conseguido rápido. O sea, hemos hecho una conexión con Miguel, 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 Miguel. Y de verdad ahora, lo que yo digo, ¿no? Me siento como si estuviera 15, 16 años en una buena banda, o sea, nos estamos divirtiendo, ¿no? O sea, y es súper, 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 súper chévere. La verdad me encanta. ¿Qué tan complicado ha sido adaptarte o adaptar las partes de guitarra? Claro, a ver, te explico, mira. Obviamente, en esta etapa, para mí es un tema de como sacar covers. Porque son las canciones ya están hechas, ya están armadas. Pero al comienzo lo más complicado para mí fue... Esta banda particular tiene un tema con los tiempos que está tirada para atrás. O sea, musicalmente es... La música es fuerte, rápida, pero está aguantada. Entonces, yo no estaba acostumbrado a tocar así. Ellos tocarán mejora. Claro, que esos que eran... Entonces, yo... Yo a veces me iba para adelante. Ahora, yo estaba en tiempo, ¿ah? Pero ellos a veces frenan, ¿verdad? O sea, al comienzo me costaba. Eso fue un poco lo más complicado, ¿no? Y bueno, este... Tengo que... Tengo que comentar esto... O sea, con Nicolás es un capo tocando guitarra. O sea, hace unos gris y unos arreglos bien chéveres. De verdad, yo no los conozco personalmente. Pero los necesito. O sea, toca muy bien, ¿no? O sea, ahora, obviamente, cada uno tiene su estilo y tiene su sonido. Claro. Obviamente, este... O sea, no es que yo toque exactamente igual que lo que él hace. O sea, obviamente, yo tengo mi forma de tocar. Y nos hemos acoplado. O sea, la pregunta que hacías... La pregunta que me hiciste, algo que es verdad. O sea, si bien yo venido tocando, no estaba al ritmo en el nivel que ellos tenían. ¿Por qué? Te digo, ellos venían tocando parejo y son realmente... Claro, no sé si está bien decirlo, pero para mí son músicos profesionales. O sea, ya son... Te tienen coagados de peso, ¿no? Y eso a mí me... Al comienzo, me tiré un par de meses. Estamos tocando desde enero recién, ¿no? Pero los primeros meses, te digo, estamos tocando casi ocho horas diarias de guitarra para... Para recuperar un poco el nivel. Exactamente, ¿no? Aparte, yo venía de un tema médico. A mí me agarró una enfermedad en el 2019 que me tuvo... Estuvo en cama como un año y medio. Entonces, obviamente, te van a imaginar que no solamente mi recuperación ha sido musical, sino también física. Y la banda, de verdad, me ha ayudado. Ha sido una terapia. Además, estamos pensando en poner una terapia musical. Creo que la mamá de Hugo le pago acá a una abuela que dijo, Sácame lo de la casa. Y la sacó así. Y te haré ese cuchillazo. Felizmente funcionó el primer día, ¿no? La verdad es que llegó Hugo y... O sea, quiero ser sincero, íbamos a retomar la música y puede serle... De mil formas. Hagamos música, ¿no? Con Capi y yo, porque con Capi hemos aprendido a tocar. Y... Y vamos, hagamos... Vamos, vamos a tocar cuchillazo y podemos hacer mil cosas nuevas. Nos juntamos a tocar, ¿no? Y digamos, ya, sí, monstruo. Llega Hugo y Hugo dice, Ay, pero me aprendí un par de cuchillazes. No, ya, de la puta madre. Pero en realidad con Capi queremos hacer una cosa nueva. Mejor que Jenis. Mejor que todo en el mundo. Como todo, ¿no? Como todo proyecto nuevo. Y ya hubo y... Y claro, vamos a hacer cosas nuevas. Pero toca una cosa de cuchillazo y cuando tocamos es cuchillazo. Y... Como lo dicen, es que como... Renca, un chavo. Pero porque ustedes son cuchillazo. Es que no, también. Sí, sí, claro. Es inevitable. Sí, claro. Obviamente. Ahora, o sea, siempre va a haber un tema, ¿no? Y hay una valla bien alta que superar. No, claro. Pero cuando hay un fundador tan bravo como... No, pero que no. Hermano, hemos querido... O sea, hemos crecido juntos. Yo he aprendido a tocar con Capi. Y cuando haces estos cosas, ha aprendido a tocar conmigo. Y yo le hago algo como... Con la mente también, contigo. Yo tocaba con la gente. Yo creo que es una familia, pero... Y ahora estamos en otra cosa. A ver, ya con cuchillazo y... Y bueno, es que yo te he hecho. Y ya, algo tal, el 3 de junio, que va a estar aquí. Bien brutal, va a estar. Bien, bien, bastante. ¿Cómo se sentió la respuesta a la gente? La respuesta de César ha sido muy buena En redes, por supuesto que les agradezco muchísimo la respuesta De verdad que solo soltamos un par de videos de cuando recién estábamos comenzando el Zahir Y de ahí ahora ha cambiado un montón Ya lo van a ver el 3 de junio La respuesta ha sido para simplemente agradecer y entusiasmarnos todavía más ¿Están pensando en plan a futuro o están enfocados en este show que viene y de ahí? Bueno ya tenemos bastantes propuestas pero sin duda que las cosas tienen que darse escalón a escalón Así que estamos enfocados en el primer escalón Y que es el 3 de junio y de ahí la gente lo verá La pregunta que hiciste sobre qué le haya futuro A veces en los ensayos tú sabes que siempre entre canción y canción a veces uno salta un riff, un jamoneo Y se siente como que hay un... no voy a decir una bestia porque sería muy cliché ¿no? Pero como que hay un... o sea yo te diría que se está como que asomando solo toda una nueva etapa de composición Ni de... posiblemente un disco ¿no? O sea... pero como dice Capi paso a paso Ahorita estamos concentrados en el concierto Sí, recuperando chivazo Queremos hacer un concierto de nivel, de gran nivel Estamos trabajando en eso ¿no? Estamos trabajando en todos los detalles El sonido, la parla visual El set de canciones El ritmo de concierto en sí ¿no? Es más, hoy ha salido el line up de las bandas Son nueve bandas y no son... son cualquier bando O sea, es un... casi festival te diría O sea, va a ser una fiesta eso ¿no? Y... y... yo creo que... Para todas las familias te pasó Sí, jajaja El futuro se está armando solo O sea, no estamos... no estamos viendo para adelante mucho Estamos dejándonos el collevar con el que está saliendo Y nos estamos divirtiendo que es lo más bacán Entonces Roma, o sea, es... Verás algo bien chévere, o sea, es... A mí me pasa que... o sea, tenemos fechas de entre la semana Ensayamos ciertos días Y yo me levanto esperando que sea el día para ensayar Porque me muero ganas de ensayar y tocar Y estoy así con la emoción Es... de verdad Yo digo tarde porque me fui con el rol Jajaja Está una etapa... estamos viendo una etapa bien... bien bonita Bien... bien emocionante ¿no? O sea, por lo menos para mí ¿no? De hecho, un redescubrimiento total ¿no? Y ahora Capi canta todo Claro Y es otra cosa Es otra cosa Y mucha gente que... o sea... Yo sé que Capi canta bravo a... Hace más de 20 años yo lo vi Él... él tocaba... él cantaba en los hermanos Bro Y muy poca gente conoce a los hermanos Bro Y los hermanos Bro es este... El hermano Chaparro ¿no? Y el hermano Chaparro cuando le da algo... Eh... Disípulo Jajaja Capi No tocaba batería Es el baterizo, es el baterizo El baterizo no canta Aguante un ratito Se puso a cantar con los hermanos Bro Y que fue hablando del año 2004, 2005 Y eso es otra también contra... Y era una cosa bien alucinante ver a Capi tocando batería Porque él también dejó de tocar batería Como dos años después de lo que contaba... Ya con el verde gorro, no sé qué cuenta... Hace un rato... Y... Y sí, después... Me asusta... Y cuando regresó a tocar batería... Y cantando... Y eso es hace 20 años... Y muy poca gente lo sabe en realidad... Porque Capi no es nuevo cantando... Sí... Hay muy pocas bandas en Perú... Está bueno... El Hombre Misterioso... ¿Y qué otra banda hay que el baterista cante? Yo no conozco más... Digamos... Eso les iba a preguntar... Este... ¿Qué otras cosas han tenido que adaptar... De lo que solían hacer con las canciones? Uff... En vivo... No hemos tenido que adaptar... Mucho... Sino simplemente dejar que las cosas... Se... Pongan en su lugar solas... Porque... Cuando... Digamos... Por decir... Tu escucha el primer disco de Cuchillazo... Del primero al segundo... Hay una enorme cantidad de cambios... Del segundo al tercero... Más... Más... Todavía... Del tercero al cuarto... Más... Estamos simplemente... Siguiendo... La evolución... Digamos... No sé... O sea... He dicho... Cada disco... Es una nueva historia... Y ni siquiera cada disco... Tal vez cada minuto... O sea... De la vida... Es un cambio... Y... Simplemente lo dejas... Por... Sí... Bueno... No sé si lo dejas... Nosotros sí... Eh... Y... Para mí... Lo que está pasando ahorita con Cuchillazo... Es lo más Cuchillazo... Que puede haber... Cuchillazo siempre nos ha demostrado a nosotros... Que... Nos... Sorprende... Y nos quiere sorprender todo el tiempo con cosas nuevas... Y nosotros solo hacemos algo... Y es permitirlo... ¿Vis? Si no queremos permitirlo... Entonces ya lo matamos... Pero nosotros... No lo dejamos morir... Simplemente le decimos... Ok... Cuchillazo... ¿Qué tienes ahora para mostrarnos? Es un dictador... Nos explota... Entonces... Nos ha... Eh... Sorprendido todo el tiempo... A través de los años... Desde que comenzó... En el 2002... Nos ha venido sorprendiendo... Éramos un chibol... Hace 20 años... O sea... Yo siempre... Me pongo a pensar... Últimamente... Voy a cumplir 50... Y hace 20... Tenía 30... Y en 20 años... Voy a dar 70... Pues de hecho... Que... Cuando llegas a los 50 años... Como que tienes que... Un poquito... Que hiciste antes... Hace 20... Recién... No... Cuando cumplí 50... Hace 20... Tenía 30... Y en 20... Voy a dar 70... Que son dos huevas... Diferentes... Pero... Si te comportas como tú... O como yo... Como Capi... Siguiendo tocando... Las canciones... Siguiendo haciendo música... Es nuestra labor... Yo creo que siempre... Te voy a dar ahí... Las cosas... Y nadie se va a dar cuenta... Que faltan... 30 años más... Para que te mueras... Bueno... La bestia tiene vida propia... ¿No? A eso íbamos... Y claro... O sea... Bueno... Yo la verdad... Soy pésimo en matemáticas... Yo no podría hacer... Toda esta... Esta... Aritmética... Que ha hecho Rafael... Ni la entiendo... Es muy simple... Hace 20... Y en 20... Aunque no lo creas... Disculpa... Que sea... Obtuso... Pero no lo entiendo... Pero la verdad... Continúa... Yo sé de qué tal... 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 Y... Lo único que sé... Es que... A medida que... Porque conozco... Bueno... Opino sobre lo que ha pasado... Ni siquiera conozco... Para mí... Cuchillazo... Siempre ha sido... Sorprendente... Y nos ha puesto... Nos ha convertido... En personas que no pensábamos ser... Nos ha hecho tocar música... Que no pensábamos tocar... Y... Y... Y de pronto... Ahora nos sale con esto... De que es... Es... Vamos a sobrevivir... De una manera que no... Van a creer... Que vamos a sobrevivir... Pero de pronto... Agarra y nos muestra esto... Y... Esto por eso te digo... Es tal vez... Una de aquellas... Varias cosas... A las que Cuchillazo... Ya nos tiene acostumbrados... O mejor dicho... Acostumbrados... A sorprendernos... O sea... Acostumbrados... A no estar acostumbrados... Entonces... Simplemente... No me extraña... Y al mismo tiempo... Me extraña... Pero no me extraña... Y cuando ustedes... Este... Conversaron... Decidieron terminar la banda... Pensaron que esto... Iba a ser... Permanente... Yo nunca decidí terminar la banda... Yo tampoco... Capitán... Ah... Yo no sé... No, claro... Juguito... Vino después... Pero... O sea... Lo que sucedió fue que... Nicolás renunció a la banda... Y... Hay... O sea... Nosotros... Rafael y yo... Pensamos... Que... Que no debíamos seguir... Así... Pero claro... Lo que Rafael y yo... Pensemos... Tiene un límite... Como te digo... Así como estamos hablando... De que Cuchillazo... Tiene vida propia... Lo que Rafael y yo... Pensemos... De pronto se va a ver... Contrastado... Con lo que... El devenir de Cuchillazo... De pronto agarra... Y... Y... Muestra... Y dice... Y de pronto te muestra... Un camino... Nuevo... Una senda nueva... Que no tenías ni imaginada... El público es lo que nos exigen... O sea... Hay de mano... Hay de mano... Es que hay de... La gente no... O sea... Cuando hay... Identidad... Pero la gente también es Cuchillazo... O sea... Cuchillazo no somos... Ni tres... Ni cuatro... Ni dos... Ni una persona... Hay de mano... Hay... Cuchillazo es mucho más que eso... Yo no... Yo no... No soy más que un... Una parte... Una partícula... Un obrero de Cuchillazo... Como no somos los que estamos aquí... Claro... Cuchillazo es... Nos excede... Nos sobrepasa... No lo ves de usted... No lo ves de usted... Absolutamente... Bueno... O sea... Reciende muchas cosas, ¿no? Sin más... Pero... Un poco regresando a lo que había preguntado... Había preguntado... Este... Viéndolo desde afuera... Por lo menos lo que... Yo... No siendo... Ni siquiera pensaba que iba a ser parte de Cuchillazo en algún momento... O sea... Para... La banda se había en ese momento... Se había disuelto... O sea... Hay una despedida, ¿no? Capi hizo un video... Despidiéndose la gente... Y... Chao... ¿No? O sea... Y bueno... Para que estuvimos el partido de fútbol en mi casa... Y... Y se... Claro... Bueno... El tema es que... Yo también... Ya estaba pasado... O sea... Había pasado a otra etapa de la cuestión... Estaba concentrado en otras cosas... Rafael... Me llamé y me dice... Este... Que extraña... Esto... Te extraño... No te dije... Capi... Nada de maricona... Pero te extrae... No... En realidad... Quiero tocar contigo... No... Ya no lo pongas políticamente correcto... O sea... Eso lo puedes borrar en editarlo... No... Da tu versión Capi... Pero... Esa es la verdad... O sea... Dios va a tocar... Capi... Bueno... Es que ustedes son... Hermanos prácticamente... Pero su relación está... Muy basada en la música... O sea... Es inevitable... Cuando se junten... No... ¿Algo de música o no? No... Nuestra relación... Tiene la música como un aspecto más... Y... Tal vez... Hasta muy accesorio... Nuestra relación... Va muchísimo más allá... Somos... Principalmente... Amigos... Principalmente... Amigos... Y este... Bueno... Pero la cosa es que... Rafael me llama... A decirme que... Extraña... Todo esto que hemos hecho... A nivel musical... Que es solamente algo... Asesorio... Como... Pero igual... Yo a ver... Digo... No lo tenía pensado... Pero... Si me meto a algo... Me meto de cabeza... Total... Y absolutamente... Y le digo... Por supuesto... Que claro que sí... Y este... Y le dimos para adelante... Y... De pronto pasó esta cuestión... De que dije... Ya... Ok... Reunámonos con... Los tres... Hablemos... Si es que todos los tres... Queremos retomar esto... Y bueno... Nada... Definitivamente... Quedo claro que la renuncia de Nicolás... Había sido... Bastante... Definitiva y total... Entonces nosotros dos dijimos... Bueno... Entonces nosotros vamos para adelante... Y... Y... Yo le propuse a Rafael... Como cuatro o cinco guitarristas... A los cuales me dijo que no... Él me propuso uno también... Y yo le dije que no también... En el proceso se suicidaron todos... En el proceso... Claro... Bueno... Bueno... Rafael me dijo que no a los... A los cuatro o cinco que le propuse... De ahí me propuso uno... Y... Y... Yo le dije que no... Y de pronto dijimos ya... O sea... Bueno... Yo le dije ya no importa... Toquemos... Simplemente tú y yo... ¡No! 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 Bueno... La cosa es que... Digamos... Yo le propuse a alguien... Y él le dijo que no... Y nada... Vamos a tocar solamente tú y yo... Y ya... Entonces sí... Nos reunimos a tocar solamente a Rafael y yo... Y este... Y yo... Estaba como que... Visitando a Hugo... Por este tema de... De salud que te había contado... Pues de verdad Hugo... Estaba postrado... Estaba en cama... pálido, en su cama así, o sea, estaba pensando más en salvar su vida que en tocar música. Y le cuento a Rafael en uno de los llamings que teníamos juntos, que acababa de visitar a Hugo, y Rafael me dice, Hugo, de alguna manera me dijo algo como que hemos empezado juntos, es parte de nuestra manera, o sea, es promoción, que para mí es muy importante. Claro, claro, y entonces, bueno, si ya me había, si ya nos habíamos puesto de acuerdo con seis guitarristas, y dije, no, si Rafael piensa que Hugo, pues, en ese mismo instante regresé a la casa de Hugo, y le dije todo lo que él te ha contado, le dije, Hugo, había partido Mundial y toda la cuestión. Hugo, no sabes. Me tiraron maicito, maicito. Yo quería terminar de comentar, este, en mi caso particular, hay un tema, no, a mí me preocupaba, Cuchillazo es una banda bien física, o sea, es una banda fuerte, es una patente, hay que tocar, hay que, hay un esfuerzo físico que hacer, entonces por eso te dije, yo durante casi tres meses estuve tocando, no te digo, ocho horas diarias de guitarra, desde que no, pero cuando era chivolo no tocaba tanto, entonces, pero, y tú así, y al comienzo ensayaba sentado, no, ya, ahora ya estoy saltando, estoy dando vueltas, o sea, ya, 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 esta parte está completamente manejada, no, pero, para mí fue un tema, un reto, más o menos, este, importante de poder, este, superar, es eso, no, pero también, en contraparte, me ayudó esto también, me ha motivado, me ha empujado, y a todos, o sea, porque, no, hemos vuelto parte, o sea, una, una, un solo elemento, no, digo, yo le digo a Cappy, cuando me pasa la voz, le digo, dame un mes, luego para yo ponerme en forma, pero a los 15 días, yo de aquí quería tocar con ellos, y lo que hice fue sacar 4 o 5 temas de Cuchillazo, los que más me gustaron, llego al ensayo, ellos no se esperaban, y yo digo, ya chicos, vamos a tocar, qué, te la sabes, sí, vamos, pa, 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 y se quedaron así, encontramos 5 canciones, y guau, que pasa, y ahí quedamos, no hubo más que pensar, no hubo, exactamente, o sea, yo tenía 20 líneas de bajo para componerme el nuevo disco de la nueva banda, que iba a ser con Hugo y con Cappy, que iba a ser otro nombre, pero no sé, pero cuando Eson tocó Cuchillazo, era como cuando hay ese terremoto y se hace el hueco en Patagonia, y hace así, y se agarran todas las placas tectónicas, Cuchillazo, yo dije, no puede ser, yo pensé que Cuchillazo había sido, por una razón de historia, las cosas fluyen, pero sonó, y yo dije, guau, o sea, Cuchillazo tiene que seguir, eh, transformando en vivo, tiene que seguir, eh, sacando discos nuevos, no importa lo que la gente es, no importa, nada, pero la energía de Cuchillazo, que es una identidad y una actitud, vamos, en Lima, en Perú, es una, es una cuestión de, de ahogante y de, o sea, la gente cuando termina los conciertos vienen y no, en vez de decirte, oye, que Paja toca, te dicen, oye, ya haces por este, no sé, lo que se tiene, esa canción, puta, que Paja, no, en vez de decirte no, eh, es una, de identidad, y eso es lo más importante, lo que más nos lleva a seguir, sea como sea, porque de hecho es obvio que es difícil, y como estamos siguiendo, pero Cuchillazo es Cuchillazo. Pero eso es lo rico, pues no, nada que valga la pena va a ser fácil, supongo, así es. Justamente, uno elige sus batallas, y nosotros, a mí no me ha sido fácil, a nadie le ha sido fácil acá decir, oye, podríamos hacer muchas cosas, podemos irte para allá, hacer esto, Cuchillazo, aparte, una decisión grande es, la catara Cuchillazo, y un tema, pero un tema, Cuchillazo no se cancela, no puedes cancelar a Cuchillazo. Ya, te decía, un tema importante fue que, justamente también este, este, esta etapa que fue, no digo dura, sino que fue, bastante, ha generado que, yo ya me sienta Cuchillazo. Es gasolina, bueno. Genero un, un sentimiento de pertenencia, que ya, ya, o sea, ha sido un trabajo fuerte, o sea, y no sé, y no sé cómo estamos estudiando. Y no es gratuito, o sea, la historia que tenemos con Hugo, o sea, nosotros siempre nos jactamos de que, ya estamos viejos y la telepatía, porque, por lo general un músico viejo, de más de 40 años tiene, ya no habla mucho con nosotros músicos, es telepático, ¿no? O sea, tocas así y tocas, ¿no? O sea, ya no hay flores. Entonces, eso también ha pasado con Hugo, o sea, si con Capi buscábamos a alguien mucho más joven, digamos, un guitarrista de menos de 30 años, hubiéramos tenido que explicarle muchas cosas. No son musicales. No son musicales. También. Obvio, sí, de lo que es ser un veinteañero en los noventa. O sea, tú, tú eres promo, creo. Claro, sí, sí, claro. Son cosas que nadie entiende. Claro. Y quizás a través de canciones sí se logran entender, y tampoco exactamente, pero, Hugo entre un momento en que, como es promoción, y ha vivido todo lo que hemos vivido, Pocos floros. Claro. Tocamos. Lamentablemente tenemos que dejarlo ahí. Sí, creo que esta es la primera parte, ¿eh? Muchas gracias a la gente aquí en La Noche de Barranco, que nos ha permitido utilizar sus instalaciones. Bueno, para terminar, si es que lo volvemos a conversar antes del 3, ¿qué le pueden decir a la gente que está calentando, listos, para ir nuevamente a destrozar todo? ¿Qué le podemos decir a la gente para el 3? O sea, la esencia de la banda está ahí, la fuerza, la potencia, las ganas, la energía. Y te diría que hasta está renovada, porque este cambio y esto que hemos pasado juntos, te digo, nos ha dado una nueva energía en todo. O sea, yo lo veo en ellos. O sea, al comienzo mi preocupación era que yo tocar las canciones que ellos han tocado siempre se van a morir, ¿no? Pero no, o sea, porque de verdad, para ellos también han redescubierto su propia música, ¿no? O sea, es impresionante, o sea, mira, no quiero sonar soberbio para nada, pero desde mi punto de vista, para mí, es una de las bandas en las que mejor hemos sonado. Yo, ¿no? Cuando me he acompañado de ellos, ¿no? Y creo que el sentimiento es mutuo, o sea, ensayamos y tú ves en la cara, nos miramos, escuchándolo, estamos haciendo y dices, ¡qué baja! ¡qué bestia! Como suena, ¿no? O sea, hay una emoción ahí bien... Y eso se transmite sin querer al toque público, ¿no? Va a haber una energía y un interés, pero una conexión natural, ¿no? Nada, agradecerles por la oportunidad de ir mostrando lo que se está haciendo. Obviamente, el 3 de junio es el regreso. Tú, agradecerte a ti. Empezamos de nuevo, ¿no? Yo me agradezco todos los días. Pero sí, estamos... Mira, es lo más mágico de todo esto, ya no grabes, ya si quieres grabar, ya lo que quieras, pero... Mira, una dimensión muy grande es que Hugo sea parte de eso. O sea, mira, Capi es un sobreviviente. Yo también soy un sobreviviente. ¿Quién no es? Tú también eres un sobreviviente. ¿Quién no es un puto, pero hardcore sobreviviente? ¿Quién no estaba a punto de... ¿Por qué quitaron el plástico del puente de Viena? O me hubiera tirado. ¡Oh! ¿Cuántas veces has pasado por ahí? No, no. Hay uno. ¿Pero sigue grabando? Sí. Pero termina la idea. Dale. No, a lo que voy... A lo que voy... Es que el zorrito de un ru... No, mentira. A lo que voy es que... A mí se me volteó todo con el retorno del cuchillazo. Yo quería... Yo lo llamo a Capi para hacer una rodada súper real que es... Yo era el manager de la Cuchilla hace un momento y me llaman, me llaman, me llaman, me llaman. Y la pandemia seguía y me llaman para ir a tocar a todos lados. Y yo les digo, ya, pero pagame todo. Y sí. Por joder. Les decía, ya, pero pagame todo. Y la gente, sí. Como no había nada y hacían... Eran entornos ilegales. En todo el Perú, te podían contratar y hacer una guay ilegal. Y yo estaba... Y Cuchillazo no existía. Porque ya Nicolás había renunciado y acá... Y Capi y los estábamos. Capi también había sacado su proyecto propio. Y yo estaba... Practicando mi... Toda mi... Yo me puse a estudiar en... En la época de la... De la pandemia. Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Le están haciendo caritas? No, no. No, no. De nada. Digamos, terminando la idea. Lo que quería terminar la idea era que... Puta. Yo lo... Yo lo llamo a Capi. Porque llega un momento en que me llama... En un solo día yo estaba así, saltando mis ojos. En el malecón. Y estaba prohibido, ¿verdad? Y... Y llaman. Me llaman y dicen... ¿Sabes? ¿Podemos...? Tengo una banda tributo de Cuchillazo. ¿Podemos tocar acá? Acá, acá. Pues tocarla. Ya la hagan. Es más, gracias. Pero si viene update... Sí, firma para que nos pague. Perfecto. Y me llamaban varias bandas tributo. Con nombre, munición, cuchillazo. La última huevada del lado. O sea, todo de las letras de cuchillazo. Y después también me empiezan a llamar para cuchillazo. Pero yo... Mi teléfono está en la... Estaba en la página. Y te dije, ¿verdad? Oiga, 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 oiga. Y yo, en realidad, he aceptado que paremos de tocar porque... Paró, porque había uno... Y cuando eso para, todo se desmorona. Pero cuando ya estamos así, en plena pandemia. Y ya... Me piden permiso para hacer covers. Y me llaman de proista. Me llaman Capilio de Broder. Ese es nuestro chamba, que es raro. Me están pidiendo permiso para tocar canciones de cuchillazo. Me están pidiendo permiso para... Me están llamando para cuchillazo. O sea... Me estoy llamando para cuchillazo. ¿Qué hacemos? No, no te... No te... No te... No te... No te... Ah, perdón. Estoy quitado. Me perdí poco. Bueno, gente. Listo. Podríamos dar tres horas más, pero... Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos el 3 de junio. Join us. Están las entradas a la venta. Apúrense que... Quedan pocas, ¿verdad? No. Quedan muy pocas. Y esto es... Si te gusta la música de cuchillazo. Si quieres divertirte por unas 6, 8 horas. Con mucha, mucha música. Y mucho feeling también. 3 de junio. Join us. Rápido. Rápido. Muchísimas gracias. Gracias. Y nos vemos muy pronto. Listo. Que empezamos de nuevo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Juego. Que llegó la verdad. Va a acabar con el juego. Esos pendejos se siguen engordando de nuestra miseria. Se burlan de nuestro trabajo y consumen toda nuestra voluntad. Están gangrenando nuestro país desde adentro, desde el mismo centro. Ya me voy a hacer de nuevo. ¿Pero la mecha ya está prendida y la carga se va a revelar? No. Él no ha parado de grabar este vacío. A este lo teníamos que marcar. A este lo teníamos que marcar. El backup, el backup. ¡Gracias!